En esta ocasión nos reúne a hablar de un tema poco conocido pero real en nuestro estado. Todos sabemos que cuando un suceso, una idea o una persona son dignos de recordar por alguno de su significado, la trascendencia de su historia y la sociedad en general que puede erigir en su memoria un monumento, así bien sabemos de monumentos históricos plasmados de las revoluciones, caudillos y héroes patrios que representan las conquistas de una sociedad en busca de la libertad, la igualdad o la construcción de un estado de derecho. Pero hay en otras ocasiones en las que la sociedad permite la construcción de monumentos extraños que representan nociones, ideas o personajes que no necesariamente significan algo bueno para la sociedad en conjunto. Es conocida la polémica que a mediados de 2015 causó la edificación del monumento a Satanás en la ciudad de Detroit, en los Estados Unidos, promovida por el templo satánico, un grupo de adoradores del demonio que ya antes había intentado erigir una estructura similar en el jardín cercano al Capitolio de Oklahoma, como respuesta al obelisco de los diez mandamientos instalados en el año 2012. Conocida es también la controversial fuente del ángel caído, erigida en el Parque del Retiro, en Madrid en 1877, y basada en versos del paraíso perdido de John Milton, siendo la fuente un monumento de bronce que se encuentra a una altitud de 666 metros sobre el nivel del mar, y que actualmente tiene una réplica en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando, también en Madrid. De igual forma existe una escultura de Lucifer en Turín, en la cúspide del monumento al ultraforo de Freyos, y también en Tandapi, en la capital de Ecuador, una representación del rostro del demonio en la escultura llamada El Poder Brutal. Pero en esta ocasión también mencionaremos dos estructuras que forman parte de la tradición y las leyendas en Guanajuato. La primera de ellas es la conocida en León como el Pentágono, una construcción que la creencia popular decía que era pentagonal, y se ubicaba en el en las faldas del Cerro Gordo, relativamente próxima a la iglesia de Nuestra Señora del Refugio y cerca del Hospital Ángeles y de Plaza Mayor. Esta estructura, localizada en un terreno que durante mucho tiempo careció de construcciones, se hallaba entre Boulevard Eugenio Garza Asada y la avenida Cerro Gordo del Campestre. La leyenda urbana narraba que en este lugar se practicaba en rituales satánicos que llegaban a involucrar sacrificios humanos en ciertas fechas, concretamente en la noche del 30 de abril al 1 de mayo y del 31 de octubre al 1 de noviembre, días especiales en que los adoradores del demonio se reunían bajo la iglesia que se encuentra en las inmediaciones para realizar sus ritos en la estructura circular que de concreto se hallaba dispuesta en medio de un terreno abaudío. La proximidad de este lugar con el Instituto Cumbres y con la Salle Panorama fomentó su difusión como leyenda. Actualmente esta estructura ya no existe, puesto que fue demolida a casi tres años como parte de las obras para construir un supermercado, pero en Google Maps todavía aparece donde puede ser apreciada. En la descripción del video dejaré el link para que tú mismo o misma comprobes de la existencia del Pentágono. Fuera verdad o no, esta estructura forma parte de las leyendas urbanas en León. Este monumento nos hace especular o preguntarnos lo siguiente, el por qué, quién o quiénes lo construyeron y por qué motivos en la zona dorada de la ciudad, en donde la plusvalia está al por mayor, donde el dinero, los lujos y las familias más pudientes de la ciudad habitan. ¿Tú qué opinas sobre esta estructura? ¿Crees que detrás de esta edificación se encuentra algo sobrenatural? Por otra parte, en la carretera que conecta a Dolores Hidalgo con San Luis de la Paz, se encuentran los vestigios de lo que la hacienda siete reales, actualmente un caserío, conserva parte de la casa grande y de la iglesia. Se trata de un lugar en donde los tiempos de siembra puede alcanzarse a ver una extraña estructura que representa un monumento a la Llorona. La leyenda popular dice que corría el año 1913 en plena Revolución Mexicana, cuando los habitantes de la vieja hacienda, tanto jornaleros como propietarios, sufrían las constantes presencias de un espectro, cuyos lamentos y gritos hicieron que la identificaran como la mítica Llorona. Para alejar al fantasma se llamó un sacerdote, para que bendijera al lugar y tras hacerlo, el cura recomendó levantar un monumento en el sitio, con el propósito de ahuyentar al espectro. Dicen los pobladores que la maniobra funcionó, pues desde su edificación en septiembre de 1913 no se ha vuelto a aparecer el fantasma en las inmediaciones, y pese que un rayo destruyó la cruz colocada en la cima, la población del hogar dice que quien reza un ave María en el sitio obtendrá 300 días de indulgencia. La capilla de la hacienda se dedicó a San Miguel de Arcángel, y su fiesta se celebra el 29 de septiembre de cada año. Como podemos ver, estas estructuras forman parte del folclor y de la tradición popular. Se trata de edificaciones cuya construcción no tiene un origen ni un propósito claro, pero que indudablemente representan un testimonio de las leyendas de Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.